Al planteo que junto con el doctor Aira Vedian hicimos como abogados de Bugliotti, el juez previo a pedir la opinión del fiscal resolvió en definitiva desestimar la denuncia referida a Bugliotti como posible autor de una asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de dinero, entendiendo que el pedido del fiscal no tenía ni siquiera un mínimo de bagaje probatorio, de pruebas, para poder imputar y citar a indagatoria a Bugliotti. No obstante, le fijó una caución de 600 mil pesos. ¿Por qué? Así es. En la propia resolución del juez dice que ante la controversia que existe entre la defensa y el fiscal y a fin de asegurar una posible apelación y le fija a Bugliotti, le concede la exención de prisión y le fija una suma de 600 mil pesos hasta tanto se resuelva la incidencia que puede dar una posible apelación. En el mientras tanto, el juez tiene que asegurar el comparendo de Bugliotti y lo hace de este modo. En el marco de la causa por la financiera ilegal Cordubensis, el juez Bustos Fierro también descartó la promoción de acción penal que pesaba sobre el contador de Bugliotti, Javier Fernando Guevara Amado. Además, el magistrado desestimó la imputación del presidente de Toyota, José Eduardo Spinelli. Se espera ahora que el fiscal apele la medida ante la Cámara Federal. Sobre la caución impuesta a Bugliotti de 600 mil pesos, el defensor descartó que implicara un atisbo de duda por parte del juez. No, porque ya lo ha hecho en otras oportunidades y con otros imputados. El juez, cuando tiene, si hubiera tenido de parte del fiscal una solución de nuestro planteo favorable, sí la situación sería otra. Pero ante la controversia y ante la posibilidad de que eventualmente haya otro tipo de resoluciones, es que el juez dispone la medida. No tiene otro sentido. No tiene otro sentido.